¿Qué tal? Bueno, la semana pasada la reina emérita, doña Sofía, estuvo en Estados Unidos. Yo estuve investigando a ver qué había hecho, apenas se reflejó este viaje en la prensa española y me causó bastante sorpresa ver que realmente había hecho actividades importantes. Estuvo en Houston, en el estado de Texas, y estuvo presidiendo una cena muy importante, una cena en la que entregó los premios Sofía a las personalidades que más hubieran trabajado por las buenas relaciones entre España y América, entre otros se lo dio a Gloria Estefan y a su marido. Fue una cena en el Teatro Bellas Artes. Según me hizo mucha gracia mirar las crónicas sociales sobre esta cena, que se aclaraba que se había dado a las 10 de la noche para coincidir con los horarios de cenar españoles. Entonces, tampoco cenamos tan tarde, pero bueno, me hizo gracia esta forma. Bueno, no sé, me parece un acto de buena educación, ¿no? Un acto muy bonito. Y luego, pues también me hacía gracia que la gente se quisiera hacer selfies con la reina y también con su atractivo guardaespaldas. O sea, que esto también me divirtió mucho. Se regaló a cada comensal un saquito de arroz y una botellita de aceite y la reina también visitó una feria de alimentación española, de productos españoles. Fue al Banco de Alimentos. Tuvo varios actos bastante importantes que, extrañamente, no tuvieron casi ninguna repercusión en la prensa española. Y yo me acordé que las relaciones de Sofía con Estados Unidos son bastante estrechas. Siempre hablamos aquí de sus relaciones con Londres, ¿no? De que medio vive en Londres y que siempre ha corrido estas leyendas de que le gusta más Londres e Inglaterra que España. Y la verdad es que ella tiene casi tanta relación con Estados Unidos como con Inglaterra, porque desde que viajó allá con su madre en el año 58, cuando era apenas 20 añera, viajó a Estados Unidos, ya dijo en aquel momento que le había deslumbrado. Era un viaje que salían, bueno, hay fotos de ese viaje en blanco y negro, ¿no? Que sale en Sofía y ella con abrigos de visón. En aquella época doña Sofía llevaba abrigos de visón que luego de mayor dejó de lucirlos, ¿no? Por el tema de que ella es vegetariana y no le gusta este tipo de atuendos, ¿no? De utilizar animales para su ropa, ¿no? Y la verdad es que aquellas fotografías eran muy graciosas porque se contó en ese momento las crónicas de esa época. En la revista Life salió un reportaje muy amplio, por ejemplo. Se contaba que mientras Federica lo que quería, porque tenía grandes ideas, ella era una mujer inteligente, se reunía con políticos, se reunía con científicos, se reunía con altos mandatarios de la nación. La princesita Sofía lo único que quería era Disneylandia, ¿no? Y también ver cómo se rodaban las películas en Los Ángeles. Después, casada con don Juan Carlos en el viaje de novios, don Juan de Borbón, el padre de don Juan Carlos, le regaló la Vuelta al Mundo de regalo. Su padre a él también le había hecho este regalo y él a su vez a sus dos otras hijas, ¿no? A Pilar y a Margot también les hizo el mismo regalo cuando se casaron. Y en esta Vuelta al Mundo, la última etapa que hicieron fue en Estados Unidos. Y en esa época estaba Kennedy, que era no solamente el presidente de Estados Unidos, sino que parecía todo el presidente de Occidente, ¿no? Y que lo recibiera Kennedy era una cosa asombrosa, porque ellos no dejaban de ser un apéndice, unas personas que estaban al servicio de Franco, ni siquiera eran los sucesores en esa época. Y Franco era un dictador en ese momento, pues considerado, pues vamos, despreciado por todo el mundo, para hablar corto y claro, ¿no? Y el embajador en Estados Unidos, que era Garrigues, que era de la ilustre familia esta de abogados, tenía una gran amistad con los Kennedy y consiguió, no sabemos muy bien si hubo realmente una entrevista larga, pero sí hubo foto de ellos con Kennedy. Y esa fotografía, pues dio la Vuelta al Mundo y en todas las biografías de don Juan Carlos sale esa fotografía. Sofía todavía no sabe posar muy bien en las fotos, ¿no? No tiene esta sonrisa amplia que tanto le favorece que luce ahora. Es una sonrisa tímida, esa cara regordeta, ¿no?, que tenía casi adolescente, ¿no?, que tenía en esa época. Pero bueno, hay foto con Kennedy, que por cierto, luego cuando se quedó viuda Jackie Kennedy, hubo rumores de que estaban, bueno, de que estaban in love, por decirlo de alguna manera, con el abogado Garrigues, que era viudo, pero bueno, parece ser que no era cierto. Y luego tenemos, cuando ya murió Franco, hay un viaje a Estados Unidos, que es curioso porque yo no lo he visto reflejado nunca en ningún sitio. Yo lo investigué para mi libro, para la Soledad de la Reina, y ocurrió un caso en este viaje que luego, años después, un miembro de la nobleza, una persona con un título muy importante, me corroboró lo que yo había puesto como hipótesis en ese momento. Fueron a Nueva York, fueron a un acto, o sea, en el mes de junio del año 76, un acto convocado por la Cámara de Comercio Hispanoamericana, o sea, un acto importantísimo. Era la primera vez que los reyes de España viajaban a Estados Unidos, era un viaje muy importante. Y entonces se preparó con mucho cuidado, y el momento cumbre era una cena de gala importantísima, en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Costaba 500 dólares, perdón, el cubierto, tenía hasta el menú. El menú era base de langosta, filetes de buey y endivias, y bueno, ya había bofetadas por ir a esta cena, porque se habían movido muchísimo la embajada, se habían utilizado, se había tirado de todo tipo de influencias, que podía haber para que esto luciera muchísimo, y que tuviera un gran resultado, y que España diera una visión moderna de lo que era este país en aquel momento, una vez muerto Franco. Y entonces había un acto, bueno, lo que se consideró en ese momento, se dijo, bueno, pues estaría muy bien que la reina Doña Sofía, que sabe hablar inglés además, que se reuniera con un grupo de mujeres periodistas. Era la primera vez, bueno, pero ella se resistía, dijo, no, pero es que yo no tengo contacto, yo no sé cómo hablar, no, no, que lo haréis muy bien, majestad, señora, lo haréis muy bien, lo haréis muy bien, y se reunió a la florinata de todas las periodistas mujeres que había en ese momento en Estados Unidos. Y entonces en el vestíbulo del Waldorf, pues se reunieron bajo la reina, y se reunió con todas ellas, que había, pues muchas, no sé, 20 o 30 periodistas, y ahí se sometió directamente a sus preguntas, y yo creo que es la primera vez que la reina se somete a un marcaje directo de periodistas, ¿no? La primera vez y la última. Bueno, luego hay otro episodio que he contado en otro vídeo, pero bueno, algún día lo volveré a contar. Y entonces, bueno, empezaron con las preguntas, y la primera pregunta, ya dices tú, bueno, es que no sé que se creen que es España, porque la primera pregunta fue, ¿les pega mucho a sus hijos? Y entonces, claro, la reina, pues se sintió un poco desconcertada, porque dijo, bueno, ¿cómo pegarles? Sí, porque en España ustedes les pegan, ¿no? A los niños. Y ella dijo, bueno, yo, claro, no sabía muy bien qué decir, quería estar sincera, pero al mismo tiempo diplomática, y dijo, bueno, yo creo que hay otros métodos, no, no, yo no le he pegado nunca. Ah, entonces se portan muy bien. Bueno, es que yo creo que hay otros métodos para educar a los niños, ¿no? Intentó explicarse ella. Luego le preguntaron, ¿cómo se lleva con su marido? En esa época, claro, doña Sofía ya había descubierto a su marido con otra, ya había intentado irse a la India, ya estaba al tanto de todas las infidelidades y de todas las novias que tenía, ya no hacía vida marital desde que había nacido Felipe. Y entonces dijo, ¿cómo me llevo con mi marido? Bueno, ¿qué mujer no discute con su marido? En vez de decir, fenomenal, estupendo, pues dijo, ¿qué mujer no discute con su marido? Le preguntaron también cuál era la mayor cualidad de Juan Carlos, y se quedó pensando, no se le ocurrió a ninguno, y al final dijo muy sincero. Le preguntaron cuál es su trabajo como reina, porque, claro, ellos no sabían. Dijeron, ¿en qué consiste ser reina? Y ella dijo, pues mi trabajo es el mismo de cualquier mujer, ayudar a mi marido. Y aquí es cuando se produjo esa anécdota que yo os digo, que luego marcó un poco el futuro de Sofía. Para ayudar a ellos, para ayudar a los reyes, pues un grupo de monárquicos, de nobles, habían fletado un avión y habían ido a apoyarlos a Nueva York. Eran la flor y nata de la aristocracia española, algunos tenían mucho dinero, otros tenían muy poco. Era muy caro alquilar un avión, hicieron el esfuerzo, pagaron los 500 dólares por cubierto. Eran los amigos de don Juan, que también habían recibido órdenes de don Juan de Borbón, del padre del rey, decir, ayudad a mi hijo, y entonces habían ido para prestarle apoyo. Habían hecho un esfuerzo, bueno, y habían desembarcado, pues allá, y habían tenido bastante repercusión, pues porque eran mujeres bien vestidas, mujeres guapas, y bueno, ya habían ido a las cámaras y habían salido en la prensa. Y entonces las periodistas le dijeron, estos miembros de la Jetset, ellos no sabían si eran nobles, duques, marqueses, no distinguían, ¿no? Estos miembros de la Jetset son amigos suyos. Y entonces ella, con un gesto así como de desprecio, dijo, no sé quiénes son, han venido por su cuenta, no los conozco. Y entonces a todas estas personas que llevaban apoyando la monarquía desde hacía tantos años, que habían mantenido la monarquía nestoril durante tantos años, y que habían hecho un desembolso considerable, pues la verdad es que se sintieron menospreciadas, y yo pienso que las relaciones de doña Sofía con las nobles españoles nunca llegaron a restablecerse después de esto, la verdad es esa. Entonces, la verdad es que ha tenido, luego han ido en diferentes ocasiones, hay unos actos, unos premios del Spanish Institute que daban cada año durante mucho tiempo, creo que ahora no los dan por tema económico, han estado mucho en Estados Unidos, y esta semana han vuelto a ir, ha vuelto a ir doña Sofía, y entonces se decía que por ese motivo, porque estaba en Estados Unidos, pues no había podido ir a la graduación de la princesa de Asturias, ¿no? A Gales, que por ese motivo no había podido asistir. Entonces, bueno, yo ya conté que ya había vuelto el viernes, o sea, los reyes fletaron un avión, bueno, fueron un avión privado el sábado a primera hora, o sea, que hubiera podido ir perfectamente. No se le dio tampoco ninguna repercusión a todos estos actos que habían hecho en Estados Unidos, se le dio más repercusión, de hecho, en la prensa norteamericana que en la española. Y luego también lo que hoy hemos sabido, lo que hemos sabido estos días, es que mediante la revista Hola, que en realidad Sofía lo que hizo el sábado fue irse al funeral por la muerte de su hermano junto a su familia griega, ¿no? Estuvo con Ana María, estuvo con Chantal, la gran enemiga de Leticia, por mucho que ahora digan que son amigas, pues continúan siendo enemigas, la verdad, y con toda su familia griega. Y entonces yo pienso que ella se encuentra más apoyada por su familia griega, tiene más relación con los hijos de sus hermanos, ¿no? Que con sus propios nietos, recordemos que no solamente no tiene relación con Sofía y con Leonor, como decimos siempre, sino con los otros nietos tampoco. Quiero decir que tiene más nietos, ella además de los hijos de Felipe, y tampoco los ve. Algunos nietos están viviendo incluso en Madrid, están viviendo en pisos, no se les ve nunca con ellos, ¿no? No se les ve jamás. Entonces ella yo creo que se ha ido apoyando cada vez más en su familia griega. Creo que viaja a Grecia mucho más de lo que nos imaginamos. Y yo me imagino que, no sé, que el retiro de la reina será más o menos dividir su tiempo entre la zarzola cumpliendo aquí sus trabajos, todavía lo que le quede de sus trabajos de representación, ¿no? Que todavía está haciendo, preside actos, ¿no? Y tiene unas causas, ¿no? Por las que ella tiene a gala luchar por ellos, ¿no? Y que llevan su nombre. Pero cada vez yo pienso que cada vez vivirá más en Grecia, al lado de su familia Grecia, con la que se siente más cómoda, por la que se siente más querida, y quizá la verdad está en lo cierto. Bueno, espero que os haya interesado. Un beso para todos. Un beso para todos.